... Amigos, seguidores de Código San Luis, muy buenas tardes. Nos encontramos en el estadio Alfonso Lastras con esta bonita postal donde está la activación del medio tiempo en el coloso de la colonia Valle Dorado, donde el equipo de Rallados gana por la mínima 1-0 al conjunto del Atlético de San Luis. Mi estimado, bueno, ¿qué te ha parecido el primer tiempo? ¿Qué pasa el chinchado? La verdad que ha sido un medio tiempo medio entretenido, donde el Atlético de San Luis tuvo más oportunidades de gol, sin embargo no la supo concretar. Monterrey tuvo una, aparte por el conducto de Funes Mori, y saca un cabezazo certero, creo yo que Andrés Sánchez pudo haber hecho más, se comió totalmente el gol y pues se me hace que pudo haber hecho más. Cuando vimos ya el balón adentro, Andrés estaba ya también adentro en las redes. Yo creo que su reacción fue muy tardía, sin embargo yo creo que el Atlético de San Luis no ha jugado mal, pero lo ha logrado mantener un poco en la portería de Monterrey, pero al final de cuentas, sí, reaccionó tarde. ¿Te fijas? Sí, estamos viendo la repetición para la gente que nos sigue, a través del Twitter de la Liga estamos viendo cómo le gana la marca bien a Ricardo Chávez, y me parece que al estar adelantado de la línea, el brinco tiene que salir hacia atrás, y ahí es donde pierde precisamente el tiempo, porque incluso el balón creo que bota, antes de perforar era lo que comentabas cuando fue el gol, y pues sí, tiene gran responsabilidad del arquero. Mi estimado abuelo, ¿esperábamos esta entrada el día de hoy? Pues yo creo que sí, no está ni mala ni buena, está regular. Ves, ve ahí hay muchos espacios todavía vacíos, para ser la primera fecha, yo creo que sí fue un poco mejor, se espera menos gente, bueno, yo esperaba menos gente, pero al final de cuentas la afición responde, busca apoyar a su equipo desde la primera fecha, y yo creo que este equipo del autótico de San Luis, no se ve mal futbolísticamente hablando, le falta concretar solamente sus llegadas. Y ya ni te pregunto del clima, si está saliendo nublado, porque las dos. Ni frío ni caliente. Bueno mi estimado amigo, oye, ya podemos hablar, ya podemos empezar a ver si hay mano de Gustavo Leal, ya podemos exigirle al Cata, exhibir un poco lo que ha hecho Uche, Vitinho, cómo ha estado, Dieter, o todavía es muy temprano, me espero los 45 que faltan. Yo creo que todavía, no los 45, yo creo que en el partido ante Chivas las cosas se van a ver mejor. Yo veo un equipo similar al de Giardini, aún le falta el toque de Gustavo Leal, yo creo que poco a poco los jugadores van a ir dándole ese toque que Gustavo busca. Sin embargo, el equipo de Atlético de San Luis no se ve tan mal hablando futbolísticamente, pero el equipo se ha portado bien, como te digo, yo creo que, volvemos a lo mismo, Vitinho sigue mostrando esa picardía dentro del terreno de juego, pero al final de cuentas no sabe concretar. Sin embargo, ya hemos tenido, bueno, ya San Luis ha tenido dos jugadas importantes de gol, una de ellas, casi al término del partido, pues se destruyó en el travesaño. Sí, calzazo de Bilbao, recuerdo un disparo de Murillo, por ahí un error en un pase filtrado de Saldívar, que esfumó las opciones de peligro en el arco rival. Digo, opciones ha tenido, me pareció, un tanto más claras el Atlético de San Luis, pero en últimas zonas donde falta el toque y la previsión que, pues le hemos dicho, ha sido el dolor de cabeza de este equipo. Y en la parte baja fue una la que tuvo rayados nuevamente las espaldas, las espaldas que tanto te criticábamos el día de ayer. Ahora fue Ricardo Chávez a quien le ganó Funes Mori, y con una sola tuvieron, ¿eh? No le recuerdo otra intervención o gran atajada a Andrés Sánchez. Y para el segundo tiempo, te soy sincero, se espera lo mismo. Las bancas de ambos equipos, muy limitadas, aunque ojo, al final, según dice el sonido local, se habrá una sorpresa. Tras bambalinas, pudimos saber que se va a confirmar los fichajes que ya platicamos también en el programa el día de ayer, de Galdámez y de tu amigo Sebastián el Francés. Pues yo creo, vamos a ver si en realidad es eso o es la esposa de Lucho, porque vamos a ver qué sorpresa nos tiene la afición. En unos momentos, de hecho, creo que ahorita lo van a dar a conocer, ya se están saliendo los de la activación, y según eso lo van a dar a conocer en este momento. Ah, perfecto, a ver, momento de ver, de conocer una activación un tanto rara, muy diferente a las que se tenían otras ocasiones, pero pues que también sirve para entretener un poco en los 15 minutos en los que los vestidores, cuerpo técnico, pues están analizando precisamente el partido, los 45 minutos restantes. Bueno, ¿me ayudas? Me parece que es Jacobo el que va caminando en el campo, ¿no? Sí, es Jacobo Payán, me imagino que va a tomar el micrófono para dar a conocer yo la noticia, que, pues bueno, según el... Ahí está Jacobo Payán, me imagino que va por el micrófono, para dar a conocer lo que es la noticia que en este momento estaban prometiendo. Bueno, vamos a ver cuál es la noticia, mi estimado Rodrigo. ¿Está de este lado? Tienen mejor óptica tú, me parece. Sí, lo vamos a comenzar a ver con la aplicación el día de hoy, en el laboratorio FECI, ya viene Lucho por ahí para premiar. Una especie de premiación, van al corredor, al andador principal, y yo creo que es el anuncio de los jugadores, porque se tiene montada una especie como de tarima, aquí en el círculo, bueno, a un costado del medio campo, y ya caminando Lucho, acompañado de un tal Jacobo Payán, ¿no? Empresario Potosino, que le quieren mucho, y que platicamos con él precisamente hace una semana. Sí, bueno, Jacobo Payán está ya subiendo al tapanco, junto con otros directivos. Y abonados. Y abonados. Pues no voy a hacer un premio que se ha ganado. Puede ser, puede ser, ahí están dando los nombres precisamente a los abonados. Pues vamos a ver que, cuál es la noticia que Jacobo Payán tiene. Esperemos algo, no voy a salir con que están premiando. No voy a salir que van a premiar ahí, esa era la noticia. Por lo menos que sea un carro, yo creo que estaría bueno. Bueno, no creo, no creo, porque... Pues bueno, ahí está. Vamos a ver cuál es la noticia. Bienvenidos, bienvenidos a la audición Potosina. De nada, bienvenida. Gracias a los participantes, saben que el día de hoy. Pero las autoridades... Vamos a escuchar. Las autoridades vienen acompañadas de sus embajadores. Bienvenidos, pasen embajador uno y embajador dos. Y gracias también a Lucho, que el día de hoy está presente de este lado. Vénganse de este lado. De este lado. Pues bueno, como que le están haciendo mucha emoción, ¿no? Vamos a ver, bienvenida al embajador número uno. Juan de San Luis. Ahí está mi Canávez, nuevo jugador de Atlético de San Luis. Bienvenido. El embajador número dos, Juan de San Luis. El embajador está el amor, un jugador hombre de Atlético de San Luis. Está, 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 no te parece. Amigos, amigos, aficionados. Es una bienvenida a nuestros flamantes reglanzos. ¡Benjamín, la tal vez! ¡Y Sebastián, se las los! Es lo que tú decías, mi estimado Rodrigo. Los dos refuerzos del Atlético de San Luis. Sí, a ver, ya se venían anunciando, ya sabíamos que llegaban el día de ayer o en días pasados. Y ahora sí es oficial, me parece que lo importante ya es cerrar plantilla, no andar especulando o viendo si alguien más puede llegar. Creo que lo ideal es cerrar filas. Quizás, quizás un lateral izquierdo, el dolor de cabeza que señalamos miles de aficionados del fútbol, miles de abonados. Y habrá que ver al final qué dice mi estimado Ares, de estos dos nuevos jugadores que llegan al conjunto rojo y blanco. ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!